Bueno, nos encontramos en la vereda Colonia, en el callejón Los Ospinas, donde estamos construyendo 180 metros de cintahuellas comunitarias con el concurso de la comunidad. Poco a poco estamos avanzando, ya estamos terminando y en pocos días le daremos entrega a esta importante obra que beneficia a más de 10 familias ubicadas en este sector. Esta es una zona de difícil acceso, que difícilmente entra un carro. Así que ustedes pueden imaginar cómo hacen o cómo hacían para sacar sus productos. Aquí vemos al fondo la comunidad trabajando, aportando un granito de arena para que esta obra se realice lo más pronto posible. Por eso se llama Cintahuellas Comunitarias, el concurso de la Administración Municipal y el concurso de las comunidades a través de la Junta de Dirección Comunal. Muy agradecidos con el señor alcalde Jorge Tascón por la obra que viene ejecutando acá de nosotros. Como pueden ver, era una vida difícil acceso y ahorita estamos muy contentos, agradecidos, porque ya para sacar los productos, para uno salir, o sacar un enfermo o algo, entonces ya va a ser mucho más fácil. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes por el concurso. Sin ustedes no hubiera sido posible realizar esta obra. Muy agradecidos con ustedes.